Si ya te aburrió tu decoración viendo como que los mismos objetos de siempre, quieres dar un cambio pero sin andar gastando de más, te voy a dar unas ideas para transformar objetos hechos, por ejemplo, de madera, barro, metal y más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanche, diseñadora y crafteadora. ¿Y cómo vamos a transformar estos objetos? Te voy a dar algunas ideas para que puedas coser algunas puntadas en madera, barro, metal y más. Ya lo verás. Prepárate para coser increíbles puntadas y transformar tus espacios. Algo que podría ser un defecto en una madera, como una ranura, puede convertirse en el mejor de los diseños. Esto es lo que estamos, tómale foto a la pantalla. Es más, la mía la hice aún más grande con la caladora, tú puedes crearla. Ahora, tomaremos el poderosísimo taladro para hacer unos orificios por donde pasaremos este cordón tipo cuero. Por enfrente lo haremos de manera cruzada y por detrás, de abajo hacia arriba. Y de esta manera terminaremos el diseño, al final rematando con un moño. Por detrás pondremos una base para maceta que fijaremos con estas uñas que consigues en ferreterías y que ajustaremos con unos tornillos. Así de fácil tienes una linda mesita de apoyo. Ahora, toma una canasta de alambre. Su propio patrón te va a ser de mucha utilidad. Yo corté una hoja en forma cuadrada que doblé en tres partes para tener algún apoyo simétrico a la hora de trazar el contorno con un plumón para pizarrón blanco y también unas guías en medio. Ahí me apoyé para ir pasando con una aguja gruesa, una rafia que viene en madeja y hacer esta especie de flor. Al terminar, anudé por detrás y quité con el dedo el plumón de pizarrón. No quede hermosa. Vamos con otra canasta, la tradicional. Aquí daré unas puntadas nuevamente con una aguja gruesa y ahora con rafia sintética. Son solamente algunas puntaditas rojas que le darán un toque distinto. En la tapa de la canasta lo que fui haciendo es que pasé la aguja de enfrente hacia atrás, dando como lazadas para crear así un borde rojo que se ve súper lindo. Tomé también rafia para envolver parte del mango de las asas que terminé anudando y sellando con silicón. Como tenía un botón al frente, ahí también le pasé la aguja con la rafia para que fuera aún más notorio. Al final pondré unos pompones. Los paso 15 vueltas alrededor de 4 de mis dedos. Un pedazo de rafia entre el primero y segundo dedo que ato con doble nudo para crear la cabeza del pompón. Y por arriba, en el hueco que quedó, ato otro pedazo de rafia de donde colgar el pompón. La parte de abajo simplemente la corto para formar los flecos y termino atándolo a las asas. Mido la canasta y corto unos pedazos de cartón que forro con tela. Como lo hago, lo pego con silicón por la parte de atrás. En la tapa voy a pegarla con silicón en las esquinas. Y en la parte de adentro, abajo, simplemente lo coloco para tener una práctica y divina canasta de picnic. Ahora, coseremos una hermosa baceta de barro cocido usando esta broca para vidrio que tiene una forma de flechita y consigues en ferreterías para hacer las perforaciones. Marco primero una cruz y luego divisiones entre la misma para tener espacios iguales que marco también al frente. Uso el poderosísimo taladro para hacer los orificios. Lo voy enfriando con un poco de agua para que no se caliente demasiado. Pego en la punta del cordón de yute un poco de cinta adhesiva para pasarlo fácilmente a través de los orificios ir tejiendo. Al final, solo ato por dentro. Voy a hacer nuevamente un pompón enredando en mis dedos, pasando un pedazo de yute por el primero y segundo dedo para crear la cabeza del pompón. Y por arriba, donde queda el hueco, otro pedazo de yute para tener de dónde amarrarlo. Al final, recorto la parte de abajo para formar los flecos y tenemos una maceta espectacular. Esta idea para dar puntadas en tus cajones de madera o simplemente en tus cajas me encantó. Y se marcas a 1.5 centímetros las perforaciones con el taladro. Quemé la punta de este cordón para que ya no se deshile y simplemente lo fui tejiendo alrededor del cajón. Anudo, perforo para pasar los tornillos de la jaladera y queda divino. Estoy segura que con esto a ti se te van a ocurrir ahora muchísimas más ideas. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arrobaluzblanchet, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en mi canal de YouTube y en la red de Threads. ¿Cuál de estas ideas es la que más te gusta? ¿Coser una grieta, dar unas puntadas en una canasta de mimbre o en una de metal, incluso hasta en una maceta de barro? O decorar con algunas puntadas tus cajones. Y dime qué otras se te ocurren. Nos vemos. Hasta la próxima.